Buenos días, estamos calando ahorita las semillas chinas. Estas me las pasó Antonio, un compañero del grupo. ¿Qué pasa con estas semillas? Pues hicimos la cala en un bote con sustrato negro y si salieron, se tardaron como una semana o dos. Ahora, no todas porque no las rocí todos los días para ir creciendo. Si notan, una plantita chiquitita. He visto videos y creo que simplemente es de suerte, creo que a uno no le sale, a uno sí. Ahorita lo estamos calando con este acuario de dos galones, creo. Así es, dos galones. Y lo que hicimos es poner arcilla abajo, tierra negra. De la de... Bodega Horrera, que viene siendo esta. Tierra negra y arcilla que compran los cabacitos. Lo planté ayer. Tiene doscientos gramos de arcilla, doscientos gramos de tierra. Rocas dragón. Ahorita hay vidrio muy pañoso, vamos a ver por arriba. Rocas dragón. Bueno, esperemos que se tapice, ya tiene las semillas hechas. En realidad no, ni se gastó nada. Le eché muy... con muy poquito, abarqué todo. Vamos a ver en un mes cómo sale. Ya voy presentando antes si con grano de oro crecen estas semillas. Si crecen, pues haremos esta también un nano. Esta también. Y el cubo. Ahorita lo que estamos calando es el reflector de 20 watts. Creo que es mucho para la pesita, pero esperemos que salga en el emergido. Quede el kilo. Vamos a ver cómo queda ese...